Música Los saludos del día de hoy son para Ángel Eduardo Olivares Peña Depta012 y Kaoru Pikachu Pro Del video usamos por primera vez este objeto Si tu quieres salir en los próximos saludos no te olvides de comentar este video Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal de SebasMCA Y en el día de hoy estamos aquí en Bedwars de Minecraft modo de juego 4 vs 4 Porque ya saben que este modo de juego me gusta demasiado Además que es en el que menos noob soy Y si es en el que mis compañeros más me ayudan Miren 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 aquí ya tenemos unos cuantos bloques Y últimamente las partidas me han estado saliendo muy rapiditas Así que espero que esta sea un poco la decepción Y me salen rapiditas porque los compañeros nos comen super rápido Y bueno pues terminamos perdiendo Así que ojalá que esta si es que nos llega a salir rapidita la partida Sea porque ganamos nosotros y no los enemigos Que aún así aunque ganen los enemigos Luego nos terminamos Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Luego nos terminamos divirtiendo muchísimo Aunque bueno pues a pesar de que perdamos Porque se siente una emoción cuando te van persiguiendo Y luego más aún cuando tú los vas matando Esa emoción Esa emoción la verdad es que es muy padre Ahí estamos Si llego, si llego, si llego 13 segundos Esperamos 13 segun... ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Era broma No vamos a ver Uy, cuidado 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 Vámonos 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 No me ven, no me ven, no me ven Vámonos Ahí estamos Ok Espero que no me sigan Espero que no me sigan Vamos, vamos, vamos Si me sigue, si me sigue, si me sigue Y ahí está su compañero Y ahí está su compañero Compañeros, por favor Defiendan, vale Defiendan, porfa Defiendan Y ahí están Ahí están Ahí están peleando Ahí están peleando Vamos, vamos, vamos TNT, TNT, TNT No, no puedo hacer nada 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 Vamos, vamos, vamos Aléjalo en mí Aléjalo en mí Eh... Justamente lo que les mencionaba al inicio Justamente lo que les mencionaba al inicio Pues Esto Esto ya valió tremendamente Pero, 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 necesitamos Ahí estamos, una manzanita Y estoy seguro, eran los verdes Y los verdes ya no están vivos Y de azules seguimos siendo Cuatro y se van a matarse No, 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 lo quería salvar Lo quería salvar, ¿qué es esto? Supersalto, supersalto, supersalto Supersalto, buenísima No sé cómo me salvé de eso Creí que iba a morir, en verdad, creí que iba a morir No sé cómo es que me salvé Y ahora tengo lag profundo Y ahora tengo un lag profundo No, lo que le sigue Bueno, no sé cómo me salvé de eso Literal, creí que iba a morir Cien por cien Y los rojos siguen con cama Los rojos siguen con cama ¿Qué me compró? ¿Qué me compró? A ver, me compró esto Ahí está una manzana Y ahí estamos, vale, tomamos esto Y pues, ¿por qué no? Hay veces que nos llegan a salvar las TNTs Y espero que esta no sea una excepción Así que me la compró Porque puede que nos llegue a salvar Nada más queda un amarillo vivo Un amarillo vivo O me imagino que al que maté Lo maté cuando ya no tenía cama Así que me siento muy bien Y apenas llevo un asesinato, eh Apenas llevamos un asesinato Quiero destruirles la camita A los, eh, ¿cómo se llama? A los rojos Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé No creo que pueda, la verdad No soy tan bueno, no soy tan pro Destruyendo camitas No creo que pueda Así que mejor me compro A ver, una, una enderfell Ahí está ¿Cuánto costó? Menos mal costó oro Y en otra cosa Ahí estamos Ahí estamos Vale, esto para acá Bueno pues Tenemos un cubo de agua Me sirve Me sirve Tenemos un cubo de agua Y ahora quito esto Quito esto Y sería, eh, que me compre un pico Y esto Y eso Ahí está Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me sirve Y ahora me compro otro piquito Ahí estamos Ahí estamos Claro que sí Vale Y ahora nos ponemos a ahorrar Ahí estamos Necesitamos lo que Ya tenemos unos cuantos por ahí Que sigue Un amarillo vivo Dos azules vivos Y tres rojos Menos mal Solo son tres rojos Tienen cama Eso es lo malo A ver, veamos Veamos, veamos, veamos Hacia dónde subase Hacia dónde subase Hacia dónde subase Veamos Miren, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, vamos Subimos, subimos, subimos Nadie me ve Me parece que no Me parece que no Ahí estamos Vale, subimos Todavía más No lo sé No lo sé No lo sé Miren, miren, miren Anda ahí Anda ahí ¿Cómo ven? ¿Llegamos o no? ¿Llegamos o no? ¡Ay, señor! ¡No! No, no me digas No me digas No me digas Esos camperos Esos camperos Vamos a jugarnos Otra partida Vamos a jugarnos Otra partida En 4 vs 4 Es que De verdad Esos cam... Me salieron los 3 Yo creí que nada más Había uno O sea que Tenía el centro 100% libre Bueno, está bien Tenía el centro 100% libre Y debo mejorar Debo mejorar En ese tiro De Enderpearls Porque la verdad Son... Son unos... ¿Cómo decirlo? Soy muy noob Con la Enderpearls Y aprovechando Que no estamos jugando Ni nada Les quiero recordar Mencionar Comentar Que estamos... Ojo Que bien que se ven Los compañeros Espero que sean pros Pero bueno Les quiero recordar Que comenten Lo que sea Comenten cualquier cosa Para que así YouTube Nos recomiende Todavía más Con más personas Y así Cualquier cosa Comenten Vale Si comentan YouTube Nos recomienda Con muchísimas Más personas Y yo se los agradezco Demasiado Así que comenten Yo les estaré Respondiendo Sus comentarios Vamos a ir Por unos Diamantes Y no se les olvide Eso Ahorita Pónganle pausa Los espero Sí que sí Los espero Y vayan a comentar Ahorita mismo Cualquier cosa Lo primero ¿Qué le pasó Al compañero? Pobre compañero Pobre compañero Creí que lo habían tirado Pero no Al menos Creo que Se cayó El solito Veamos 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 ¿Qué viene por aquí? ¿Qué viene por aquí? Ok No viene nadie No No viene nadie No A ver Rompemos esto rápido Es que este lag Es que este lag Bueno pues Ahora nos pasamos Hacia acá Nos pasamos Hacia acá Y hacemos Pues la escalerita Hacemos la escalerita Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Me sirve Ahora En 10 segundos Sale otro Yo lo espero ¿Por qué se hace así? No Me digas Y la destruyó un amarillo Y la destruyó un amarillo Es que ¿En serio? Es que ¿Qué hago? Ni siquiera sé qué hago Ahí estamos Es que Es que esto me da Tanto coraje Esto me da Tanto coraje Y la destruyó un amarillo Que se llama Rook Esto me da Demasiado coraje Pero Veamos Menos mal Nadie ha muerto Ahorita Hasta el momento Pero Es que de verdad Esto Y aparte El lag Que tenemos Y aparte El lag Que tenemos Mejoramos rápido Esto Ahí estamos Ay Es en serio Es en serio Es en serio Tenemos demasiado Pero demasiado Decir demasiado Es poquito Tenemos Lag En exceso Tenemos lag En exceso Ahí estamos Y luego Aparte Que no tenemos Cama Solo quiero Que mis dos compañeros No se mueran Y este de aquí No sé qué hace Pero en dado caso Que quieran venir A hacernos algo Lo podría tomar De escudo Lo podría tomar De escudo Esto tarda demasiado En abrirse Veamos Los compañeros Me parece Que siguen ahí Quiero hacer puente Hacia Hacia los otros Diamantes Quiero hacer puente Hacia los otros Diamantes Vamos Puente Hacia Ahí hay un rojo Puente Hacia los otros Diamantes Espero que mis compañeros Azules Me parece que Son un poquillo Pros Me parece que son Un poquillo Pros Así que En verdad Espero que no se mueran Ahí están los compañeros Y creo que Si lo van a lograr Aunque bueno Pues ese Verde Que les está Haciendo torre Me está Preocupando Yo quisiera Vengarme De los amarillos Pero Al parecer No se puede Los rojos Los rojos Me van a quitar La vida Si no me imagino Me imagino Que los rojos Nos van a quitar La vida Los rojos Nos van a quitar La vida Veamos 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 Dime que no vienen Dime que no vienen Dime que no vienen Ok Me lanzan Una bola de fuego Ahorita Y estoy muerto No lo que sigue Me lanzan Una bola de fuego Y estoy muertísimo No viene nadie No No viene nadie Parece que no Parece que no viene nadie Ahí estamos Saltamos Vale 15 segundos Y volvemos 15 segundos Y volvemos Es que este lag Está tremendo Ahí estamos Vale Pasamos Vale Pasamos 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 Y todavía Ahí estamos Ahí estamos Los rojos Al parecer Se van Contra los verdes Cosa Cosa Que me gusta Ahí estamos Subimos Vamos por unos diamantes Y mejoramos El generador Si yo creo que Debemos mejorar Tantito El generador Y vamos a ver Que tal Que tal sale esto Ahorita En un minuto 40 segundos Ya salen 6 diamantes En vez de 4 Y Dime que no me siguen Dime que no me siguen Dime que no me siguen Ok Parece que no me siguen Parece Y el compañero No sé si lo mataron O que le pasó Se me hace que el solito Se salió Que tanto lag Tenemos el día de hoy Que tanto lag Tenemos el día de hoy Ahí está Acomodamos esto Por aquí Y Mejoramos Ah Es que esto Es que esto es tremendo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos 12 diamantes Me gasto todo en esto Me gasto todo en esto Ahí estamos Me gasto todo en mejorar Las trampas Porque no quiero que vengan A hacerme cualquier cosa Veamos Que me puedo comprar ahorita Eh Una Dos Tres Una Dos Ahí estamos Ahí estamos Me como una manzanita Eh Creí que me había comprado Tres manzanas Pero no Al parecer Solo me compré dos No Y luego me compré Esta otra cosa Vamos Ahí estamos Vale 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 Yo no sé ustedes Pero voy rápido Aquí por unos Diamantitos Mis compañeros Siguen vivos Cosa que me gusta Los verdes No están vivos Cosa que también Me gusta Y vamos a ver Que tal sale En tres Dos Un segundo Ya salen Seis diamantes Ahí viene Un Un amarillo Bueno No viene hacia mi Si no que va hacia Que tan rápido Construye ese amarillo Construye su Se ve que es muy Por ese amarillo Se ve que es muy Por ese amarillo Se mata a los dos Se mata a los dos Ese amarillo Debemos matarlo Debemos matar 100% Y cuidado compañero Que te llegan Eh Te llegan Compañero Te llegan Compañero Y Esto se ve tremendo Esto se ve tremendo Ya mataron a un compañero Espero que no maten al otro Solamente Quedamos dos Y yo quiero matar A A los amarillos Que se ve que son los más pro Tres Dos Uno Y A ver Ahorita mejoramos tantito Ahí estamos Mejoramos tantito El generador A ver Que nos da Ahora lo bueno es que solo tarda Dieciocho segundos Antes tardaba Veintiocho segundos El generador de diamantes A ver Veamos El generador Grupal El generador de la isla Venimos Hacia acá Y veamos Es Este de aquí Y Me queda un diamante No me lo creo Me queda un diamante Vamos a ver Nos mejoramos tantito Una espadita Ahí estamos Esto de aquí Y Quiero también Una manzanita Y aquí viene un amarillo Hacia mi Y aquí viene un amarillo Hacia mi Y aquí viene Creo que es el pro Creo que es el pro Creo Buenísima Buenísima Como lo maté Buenísima Como lo maté Ok Que miedo me dio Que miedo me dio La verdad Ese amarillo Que viene Todo salsita Por nosotros Creo que sabe Que me estoy Chetando Demasiado Y va a querer Volver Venir Hacia Hacia mi Creo que va a querer Volver A venir Hacia mi Pero 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 Bueno Eso me da demasiado Miedo Veamos Me iba a comprar Que diga Como se llama Esta cosa Espada De diamante Pero Creo que es más Necesario Esto Creo que es más Necesario Esto Y ahora Es hora De volvernos Auténticos Ratas No Que listo Que soy Era esto Era esto Ahí estamos Vale Me gasté Tanto En nada Me gasté Tanto En nada Ahí estamos Voy a salir Por tantitos Diamantes Y bueno Pues a ver Que nos sucede Espero que Espero que nada mal Lo necesito 40 diamantes En total Tengo 10 Me faltan 30 Vamos a ver Que tal sale Esto Vale Vamos a ver Que tal Sale esto 3 2 1 Vuelven a salir Vale Volvemos a ir Pero ahora vamos Hacia el otro lado Quiero Ojo Que los amarillos Ya no tienen cama Cosa que me gusta Demasiado Los amarillos Ya no tienen cama Bueno Pues es hora De matarlos Es hora de matar A los amarillos Un amarillo Ya mató a un rojo Un amarillo Ya mató A un rojo Que es esto Que es esto Que es esto Un amarillo Ya mató A un rojo Bueno Menos mal Los rojos Tienen cama Es que no se No se que tan pros Son los rojos Digo menos mal Y puede que sean Tremendos pros Que me imagino Que si A ver Que tenemos Por aqui Vale Me compro Todavia Mas Esta Como se llama Esto de aqui Y otro golem Me alcanza Si me alcanza Vale Y aqui Me compro Esta defensa Y ya Nos hacen falta 6 Que me recomiendan Comprar con tanto oro No se que me Podria comprar yo Con tanto oro No me digas No me digas No me digas Se llama Vencios 16 Ah ya solo quedan Dos rojos No Tres No me imagino No si solo quedan Dos rojos Pues Veo dificil Que le ganen Veo dificil Que le ganen A A Vencio Porque se ve Pro Una Y la otra Es que si Tien camas Son dos Pero Esta muy bien Equipado Aparte de que Se ve pro Esta muy bien Equipado Y tiene Posicion de Invisibilidad Vamos a ver Que es lo que Hace Este Vencio 16 59 Contra Esos dos rojos Dulce Y Diego Se llaman Vamos a ver Dulce Y Diego Por favor Confio En ustedes Dulce Aqui esta Y Diego No se donde Este Que tendran Aqui de Protección Me imagino Si no Esto es obsidiana Si tienen Obsidiana De protección Y donde esta Aqui esta El otro Que es Diego Vencio No se donde Se encuentre Igual Y esta invisible Pero Yo siendo Fantasma Puedo ver A los invisibles Aqui esta Aqui esta Aqui esta Ahi esta E Esta invisible Esta invisible Construye Demasiado Rápido Pero este rojo Aqui esta El amarillo Y ahora El amarillo Esta yendo A su base Y los otros Dos Estan Uno en la base Amarilla Y otro En la base Verde No se que No se que estaban Pensando al dejar Su base Los dos Solo Eso 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 Diego Mátalo Por favor Solo avientate Tíralo Solo avientate Tíralo Si 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 Buenisima Ganaron los rojos Siempre confie En ustedes Rojos Quiero decirles Muchas gracias Por haber visto El video Hasta aqui Y Hasta la proxima Gracias Gracias por haber visto El video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides